¡Ajá! Nadie se come mi chorizo ¿Se encogieron? Los míos no Anda, prueba ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Cómo los escogen? Ah, pregúntale a Otto El buen chorizo se nota en la parrilla ¿Ves? Se coge menos porque tiene más carne Ah, es Otto ¡Otokun! Sabe y sabe bien ¿Y quién se comió los chorizos, eh? Pregúntale a Otto ¡Otokun! La exquisita tradición suiza ¿Sabías que pones tu cabello en riesgo cada vez que lo lavas? El cabello es más frágil cuando está mojado ¿Sorprendida? Con solo peinarlo, puedes quebrarlo Pantene Pro-B Fórmula mejorada Vitaminas diarias para un cabello fuerte y más saludable La Pro-Vitamina B5 de Pantene Pro-B Nutre tu cabello desde la raíz Y su fórmula mejorada Reestructura las áreas más dañadas hasta la punta Ayudando a prevenir que se quiebre Lo deja más saludable y brillante Pantene Pro-B Cabello tan saludable que brilla Fuerte y hermoso, día tras día ¿Cómo prendes la parrilla? A una casita con ella Va mojado en alcohol ¡Así! Agarras el diario, envuelves la botella y la sacas Con una velita ¿Y qué pones a la parrilla? Chorizos, salchichas Costilla de cerdo Mariscos y verduras Pura carne Pollo ¿Y qué tomas con la parrilla? Coca-Cola 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 El refrescante sabor de Coca-Cola Una de las pocas cosas en que los grandes parrilleros siempre están de acuerdo Y en helada, con mucho hielo Casi siempre Respira tranquilo Hoy, no habrá congestión Sinutab MP, el especialista contra la congestión Más noticias de la bolsa Bolsa de chichitos chip Antes, cuarenta céntimos Ahora, treinta céntimos ¡Hombre! ¡No paguen más! Una madre mereció Merece y merecerá siempre lo mejor John Pian lo sabe muy bien John Pian siempre estará con ella Pues tiene para mamá La más grande variedad de electrodomésticos del país Los precios más bajos del mercado Y el crédito más fácil y rápido Nadie puede darle más a mamá que John Pian Por eso, en el día de la madre No pagues más Dale felicidad a mamá Y compran el regalo que tanto espera Hoy mismo, en John Pian Un símbolo de amor Y de confianza Cristóbal Sebastián ¿Dónde estarán? Si en estos días no encuentras a nadie Es porque todos están en Zaga Falabella Ven a Zaga Falabella Tenemos miles de ideas para regalar a mamá en su día Y aproveche su tarjeta CMR Velar por la salud de los suyos Es nuestra especialidad Alerta América Con más y mejores servicios para proteger la salud familiar A toda hora Todos los días del año llega a usted Tenemos el mejor financiamiento Alerta América Especialistas en salud familiar Burger King presenta una gran oferta para disfrutar a lo grande Por la compra de cualquier combo y con solo un sol más Tus papas y tu Coca-Cola crecen De medianas a grandes Solo en Burger King Esta es la mujer, ¿no? Casi cuadrada ¿Me lo vas a negar, Sofía? Ahora se vale de su dinero para cometer esa clase de fechorías Yo tengo terminantemente A que mi nieta ponga un pie en la casa de ese monstruo Pues yo soy la madre de Roxana Y soy yo quien decide si ella va o no va Regresa o no regresa a visitar a su padre, mamá Las aguas mansas Este miércoles a las 7 por ATV No regresa a visitar a su padre, mamá 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 No regresa a visitar a su padre, mamá